las bolsas europeas rebotan en esta jornada de jueves aunque lo hacen con timidez después de las caídas de más del 1% de la pasada sesión y es que preocupa el tema italiano pero hoy nos estamos tomando una tregua el food summit italiano sube en torno a un 0 3% en estos momentos ha llegado a revalorizarse un 0,8% y el ibex 35 está subiendo ahora un 0,45% aunque se mantiene por debajo de los 10.100 puntos ayuda al ibex 35 lo bien que lo está haciendo inditex que se revaloriza en torno a un 4% después de su informe favorable de rbc que le ha subido el precio objetivo hasta los 32 euros desde los 29 euros y ha reiterado su consejo de sobreponderar en cuanto a las noticias de la jornada nos estamos fijando en los fabricantes de automóviles europeos también en los asiáticos que han caído y caen con fuerza después de esa amenaza de donald trump de imponer aranceles a los fabricantes de automóviles del 25% la otra noticia de la jornada es el comunicado de de uche van que hoy celebra junta de accionistas y que ha señalado confirmado lo que anticipó lo que anticipaban ayer los medios que podría despedir a más de 7.000 empleados muy importante esta información sobre de uche van otras cosas interesantes pues volviendo al mercado español las caídas importantes en tubacex por las dudas que ha expresado sobre sobre su negocio en irán el tema de las compañías europeas y sus negocios en irán es determinante después de que donald trump haya decidido salir del acuerdo nuclear con irán ya que esta salida de eeuu podría penalizar a las compañías europeas de momento la unión europea tiene la intención de mantenerse dentro de este acuerdo pero vamos a ver qué es lo que va ocurriendo después de la decisión de eeuu a estas horas los futuros estadounidenses cotizan planos ayer ligeras subidas al otro lado del atlántico a pesar de estas amenazas de donald trump respecto a los aranceles y a pesar de las dudas del presidente estadounidense sobre sus relaciones con china de momento ya les decimos el ibex 35 en positivo vamos a ver si recupera los 10.100